Gobernador, gracias por confiar en la Secretaría, en su equipo. Seguiremos trabajando para José Calzada, seguiremos trabajando para Querétaro. Muchas gracias. A ver, muchas gracias. De manera muy breve, ya están aquí los vehículos formados. Decirles que nos sentimos muy contentos con el trabajo de todos. Esto fue un trabajo de seis meses, dos días, 200 millones de pesos invertidos en tiempo, forma y calidad a favor de todos los querétanos. Muchas gracias por la confianza y muchas gracias también al empeño de todas las personas que trabajan en gobierno en el Estado de Querétaro. Sergio, felicidad a todo tu equipo. Muchas gracias. Solicitamos respetuosamente al gobernador del Estado de Querétaro realice el banderazo de apertura del eje 100 oriente del distribuidor vial Constitución de Mil...